Ok, donde quedamos, quedamos en que estamos frente al lago, pero aquí hay algo de este lado, ahi A ver, jajajaja No hay algo más horrible Ahora hay algo horrible ¿Tú sabes? No, 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 no. Bueno, porque esta hora la gente dice que es un Soulslight. Pero es más que un Soulslight. Un Soul Slate, porque el mae A uno no lo penalizan tanto por morir Más lo devuelven Pero no pierde las cosas que ya recogieron Una de las barras mas gatosas de De los Souls para mi Ah, me ataron, me voy a volver ahi Que aqui no se ve nada mas Para obtener los settings El movimiento que tenia antes Tengo que bajarle de Cinematic a Great High ¿Vieron las sombras? No se lo que va a pasar aqui Va a pasar aqui Tengo miedo Debajo hay algo Para andar por encima de 70 80 Estaba bajando una de 60 Cachito Pero no se sabe No se sabe ¿Verdad? ¿En serio? Cuando ese monstruo vivía, estaba todo sobre llorando y pregando por ayuda. Ahora, incluso en la muerte, le llevó a todos esos jóvenes a mí. Este sacco de mi no puede casi encajaros a todos. Ha, 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 ha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Ok. Yup. ¡Dangy Moon! Yo creo que se me es cierto que lo puedes esquivar. Me la metí. Me la metí para que me agarrara. ¡No, falto! ¿Qué pasó? ¡Contré yo! Últimamente me bajó toda la vida. ¡Pero, pegale, hombre! O sea, es rápido, man Se deja demasiado, man Espera que se me hagan hasta el Rude Ah, no me sirvió Estoy esquivando huecos No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Qué broma impresionante! ¡Suscríbete! ¡Bájese! ¡Compórtease el carajo! No, la primera, mmm, entonces aquí va a necesitar comer de arma y todo, pero, de clínica pues. Estoy confundido. No entiendo. No entiendo, no sé si yo le había brincado un pedazo del hueco. No entiendo. Qué adictivo, man. Ringrid ahí se fue al carajo. Al carajo eso. Extraño. No entiendo. I know this whiff of monkey stanchion. Stay where you are, Yurama. Wanderers in this place meet their demands. ¡Suscríbete! 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 No, a esto, a lo que le quiero pegar Ah, me tiro Ahora veo que me puedo caer a algún lado Raro Caramba, estoy metido Me hicieron un Bloodborne ahí Me atrapó un mal, me metió en una vara y yo no sé como llegué Ok Ah, hola Esa arma la cura Para ver si el guindo está fatal En todo el juego no me cae un guindo Y ahora si hay guindos Si, por eso ahora me está bajando vida, ¿verdad? Si Lo veo, lo veo esta lipo puta Ok, eso es mas No les puedo hacer prácticamente nada madre Que puta La garancia de mecánica no me va a caerme Mato al dragón a la primera y me muero cayéndome tres veces seguidas Aquí yo La verdad es que ahora ya no estoy conseguido por esa vara Me va a actuar en un momento Ese es un puta bicho Ay, muy duroso No, 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 no No veo No veo No veo Tío, ahora es su abuela, un poquito Eran estas varas Hay un bicho de esos que No hay los bichos esos Eh, no sé qué pasó Ya no están Aprovechamos para salvar aquí Extraño No sé si se buggearon o qué No sé si se buggearon o qué El cold iron leaves Y no sé dónde se consiguen Rest Es que se me va a volver a los bichos aquí La año Eh, mi pregunta es ¿Qué es esto? Claro Es que raro, es que raro, es que raro, es que raro Es que raro, es que raro, es que raro, es que raro Bueno, todos lo hacen para que uno se No puedo equiparme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el bicho que me está haciendo resonar, es uno de esos bichos grandes Uy, uy, me atalento Esquíbelo, esquíbelo No, 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 no Y otro de estos por aquí, ahí está Y otro de estos por aquí, ahí está Ay, se pegó el hijo de puta juego, mai Ay, se pegó el hijo de puta Ay, se pegó el hijo de puta Gracias.